Que dirán los de tu casa cuando me miran tomando Pensarán que por tu casa yo me vivo emborrachando Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Como estoy sufriendo por tu culpa Como voy a hacer para olvidar Cuando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Música Tome este anillo que tiene mi nombre grabado Tómala y póntelo En el lado del corazón Música Y si al correr de los años tú me has olvidado Música Que recuerdo de mi pasión Música Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás a pasar Música